¡Alto! 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 ¡He dicho que te pares! ¡Alto! ¡Está detenido! ¡Vamos! Desde pequeño, mi padre me enseñó que ser policía significa mucho más que resolver crímenes atroces y proteger a los ciudadanos. Es una forma de vida. Aún recuerdo la manera tan habilidosa que tuvo de acercarnos a ese sentimiento a mi hermana Marina y a mí. Cada noche nos reunía y jugaba con nosotros a resolver misteriosos casos. Casos que creíamos inventados, pero que con el tiempo descubrimos que eran reales. Ese era mi padre. Por eso hoy es un día especial no solo para mí, sino para toda mi familia. Este ascenso me permite seguir honrando mi apellido, pues como bien saben, soy la quinta generación de la familia Quiroga en el cuerpo policial. Permitidme que proponga un brindis por mi familia. Sin ellos, hoy no estaría aquí. Quiero darle las gracias a mi madre, Asunción, que siempre ha creído en mí y que desde pequeño me empujó a seguir los pasos de mi padre. A mi mujer, Rosa, que ha soportado sin rechistar los horarios del extraño trabajo de su marido. Y por último, quiero dar las gracias a mi hermana Marina. Ella es... Ella... Bueno, a ella ya la conoce. ¿Dónde está Marín? ¿Sinoñita Marina? ¿Ya ha terminado el discurso? Estos actos sociales me ponen enferma. Uno da pose y como siempre solo hablan los hombres. Los tiempos no cambian, Héctor. ¿Dónde está el coche? Es que hacen comisario a su hermano. ¿Quién quiere que hable si no es él? No sé. Mi madre, su mujer, una compañera policía. Pero si no hay mujeres policía... Pues ese es el problema, Héctor. ¿Se puede saber a dónde va? Tengo una cita ineludible. Señorita, si se marcha se va a meter en un lío y lo que es peor me va a meter a mí también. Héctor, dije que estaría en el nombramiento y ya le han nombrado. Tú no tienes por qué haberme visto. Ah. Gracias. Quédate con mi madre.